El perro más famoso en la historia del cine. ¡Lassie! Finalmente regresa a la pantalla grande. ¡Búscalo! ¡Vamos! Te mostraré. ¿Ves? ¡Es fácil! ¿Se va mañana o se quedan afuera? ¡Flo! ¡No puedes llevarte a Lassie! Lo siento, Lassie. Disculpe, es alergia. ¡Lassie! ¡Lassie se fue! ¡Es la zona allá afuera! Encontraremos a Lassie, lo prometo. Ven con papá. Aquí tiene. ¡Hey! ¡Lassie!